Estimados suscriptores, entre tantas novedades de ajustes y cambios, vuelvo con una buena noticia que hace falta. Se trata de que la Fuerza Aérea llevó a cabo un ejercicio de control y medición de actividad radioactiva denominado GAMMA. Se realizó a pedido de la Dirección Nacional de Coordinación Ejecutiva en emergencias del Ministerio de Defensa junto con el Complejo Nuclear Atucha en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Para la realización del ejercicio, la Fuerza Aérea desplegó una aeronave Cessna 180F perteneciente al centro de ensayo de vuelo de la base aérea de Morón. Para ejecutar tareas de relevamiento aéreo prospectivo de radiación GAMMA, resultante de radioisótopos naturales y o artificiales que pudieran detectarse en las inmediaciones del complejo nuclear. La aeronave fue equipada con un sensor que tomó muestras del aire. Las muestras fueron llevadas al Centro de Operaciones en Emergencias, COEM, para su posterior evaluación. El resultado de la misma, por suerte, fue exitoso. De esta forma, se contribuyó a la gestión de emergencias y catástrofes al proveer una plataforma aérea para la ejecución de experiencias científicas. Lo más importante de esta noticia es que el Ejecutivo Nacional confirma lo dicho en otro video, que pronto las Fuerzas Armadas de nuestro país van a custodiar las instalaciones estratégicas, como en este caso, las centrales atómicas de Atucha, lo cual es vital a nuestros intereses nacionales. Gracias por ver este video y hasta el próximo. Chao.